Vania Tobilla Quesada, 30 años, desde Lima, Perú. Les hablo desde Lima, Perú, donde radico hace un año porque me casé con un peruano. Quiero mandarle un saludo a mi abuelita, que tiene 86 años, Gloria Mireya Fraire Cachón, que me enseñó a oírlos y todos los días los oye porque está enamorada de Héctor. ¿Cuántas andarán diciendo? Bueno, mi abuelito, es mi divisa. La ex Miss Austria, Ena Kadic, falleció a consecuencia de heridas tras una caída en la montaña. Para mantenerse en condiciones, la muchacha de 26 años hacía ese recorrido. Recorrido en una montaña Miss Austria, estaba en estado crítico, resbaló. Dos estudiantes descubrieron a la mujer gravemente herida en un empinado barranco sobre un río. Después de caer, logró llamar a su hermano para informarle del accidente antes de perder el conocimiento. Un monje japonés pasó nueve días sin comer, beber ni dormir. Bueno, eso de no dormir, ni modo que te vigilen, si tienes los ojos cerrados. Además, estos, así como faquires, ¿no?, acostumbran dormir, son contemplativos, sentados. Y se pueden dormir con los ojos abiertos. ¿También? Sí, sin parpadear. Oye, enséñame la... La técnica. Así como los que vienen a trabajarlo. Hay gente que se queda dormida, anotada, dormida. Desde la Segunda Guerra Mundial, solo 13 personas han completado el durísimo ritual, la prueba más dura después de mil días de entrenamiento. Ahí se alcanza la iluminación. Monje budista nipón, 41 años, terminó su durísimo ritual que le ha tenido nueve días privado de comida, bebida y sueño. Desde la Segunda Guerra Mundial, solo 13 personas han completado el rito en Japón. Pero fíjate que una de las torturas que se utilizaba para que muchos prisioneros confesaran eso era dejarlos sin dormir. Era terrible. Entraban en situaciones emocionales y físicas muy, muy tremendas. Los mantenían en cuartos donde había una lámpara que permanentemente estaba encendida. No sabían si era de día, de noche. Y las crisis que tenían después eran impresionantes. Pero eso lo vi en Las Vegas. Lo hacen, bueno, en la tele. Los encierran en una caja de cristal y lo dejan ahí. ¿Cómo se llamaba el mago callejero? Él lo hizo. Aquí había uno que se llamaba Blacamán. Ah, el de... ¿La cabellera? Sí, de cabellera muy... Irzuta. El parado, el boroto. Pero hay varios ejemplares de estos que se entierran. Sí. Como Houdini que se metía en una caja sellada con candados y cadenas y luego se escapaba. Sí. Es el poder de la mente. Es como van controlando todos sus impulsos naturales para el querer comer, el querer dormir y el poder comer. Pero lo van controlando con la mente. Y por eso dice que tardan mil días en poder estar en condiciones de iniciar la práctica. Y sí se puede dormir con los ojos abiertos, pero se provoca una resequedad en el ojo que es muy grave. Por eso a las personas que tienen una parálisis facial les tienen que sellar los ojos con cinta para que puedan dormir, porque si no se duermen con los ojos abiertos. Y además tienen que bajar el metabolismo, porque una persona con un metabolismo normal se muere de sed a los tres días. Entonces de otra forma tiene que reducirlo, una tercera parte, bajar la respiración, los latidos deben ser muy pausados. Es lo que llaman bradicardia, que tus latidos van más espaciados. Es lo que hacía Simeón en el desierto, el estilita, que retrata en una película con Silvia Pinal, ¿no? Y este, Claudio Bruch. Pretendiendo así convencerlo de que rompa su sacrificio. Pues se escucha, ¿no? Que los monjes budistas pueden incluso, con el control mental, derretir hielo. Los dejan en las montañas en época de frío, así nada más con la telita esta que los cubre. Yo entiendo eso de no comer y no beber. Pero dormir es algo que, cuando ya no puedes, simplemente te pierdes. Haya luz, haya ruido, lo que sea. Se habla de levitación en el caso de Santa Teresa, que cuando evocaba sus recuerdos y pundía estos con oraciones, se levantaba del piso, paraba, se elevaba en el aire. Eso afirman algunos. Yo creo que esa reducción del metabolismo es lo que permite también eliminar la necesidad del sueño. Además no se mueven en los nueve días, porque el mover una mano les provoca desgaste calórico. Entonces no se mueven. M. Franco, ¿será este joven de las noticias hijo de Adelita? Ay, no lo creo. Ella está muy guapa. Gracias, buen día. Marcos Hipólito es tu hijo Adela. ¿Por qué lo niegas? No, no lo niego. Acuérdate que hay angelitos negros. Que también los creemos.